Ven a ver, acércate al ser, yo estoy bien, como se puede ver Ayer fue, mañana se hizo hoy, y vos andas borracha por amor Eres tan bien, por ser primera vez, puedes decir que ahora se siente Ya pasó, seguro alguna vez, y todo es consecuencia de los actos Ya lo sabemos, hoy lo presiento, volveremos a tu casa Estaremos enamorados, regresaremos al lugar Donde pondremos, todo lo nuestro, música fuerte, rojo calvano Esta no es, la mierda que pasó, pero ayer, alguien te madrugó Y así fue, que el día terminó, y ahora tienes un peor lleno en la boca Loca, loca, ya te dije la otra vez, no está bueno Seremos ángeles, todo el mundo es par Y hoy podremos ser de nuevo, todo sabiendo ya pasó Y reírnos como hueses, porque nos decimos el amor ¡Oh, Dios, 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 Y hoy podremos ser de nuevo Dura esa mierda serrisa Y reírnos como locos Porque no sé si vivimos en el amor Ven a ver, acércate al cielo Yo estoy bien, como se puede ver Ayer fue, mañana se hizo hoy Y todo es consecuencia de los actos Ven a ver